Doña Marta, como muchas personas en la entidad, realiza su trabajo en condiciones de calor extremas. Aunque las altas temperaturas que soportan en esta tortillería, dice, no afectan su trabajo, el calor que hay en las calles en estos días sí tiene efectos en su cuerpo. El calor de aquí adentro y el calor de afuera, haga de cuenta que sí nos pone un poquito tensos, pero hasta ahí procuramos de no salir hacia afuera, porque luego también da los dolores de cabeza. Hay lugares por el propio trabajo que tiene la gente, como bien se menciona, tortillerías, talleres mecánicos, locales o accesorios muy pequeños que sobre todo no tienen ventilación. Y lo primero que debemos buscar en un lugar de trabajo, aparte de la iluminación, es que tenga una ventilación adecuada. El cuerpo humano regula la temperatura a través del sudor. Sin embargo, en condiciones extremas la frecuencia cardíaca aumenta y la frecuencia ventilatoria se incrementa. La sangre en el cuerpo circula más rápido para refrescar el organismo. Cuando todo esto falla, se pueden presentar un golpe de calor, deshidratación, agotamiento, calambres, salpullido, hemorragia nasal y desmayos. Estamos ahorita en la calor, pues es tomar un poquito más de líquidos, un poquito más de frutas para que no nos deshidratemos o que nos llegue a, ahora sí, a tener otras consecuencias mayores. Cuando esto no ocurre, viene un proceso de deshidratación. Entonces, no solamente la circulación de la sangre se hace más lenta, sino que también retarda absolutamente todo el proceso. Se elimina menos agua por la piel, se elimina menos agua por la orina, se elimina menos agua por todas partes, por tratar de retener el cuerpo, el volumen sanguíneo adecuado. En promedio, un cuerpo de 70 kilos debe consumir entre 2 y 3 litros de agua diariamente. La recomendación en estos casos es duplicar el consumo de líquidos, buscar la manera de ventilar el lugar de trabajo y reponer los electrolitos, lo cual se puede lograr ingiriendo sal disuelta en el agua. Camarógrafo Oscar Hugo Rosa Rivera, Manuel Prado, Televisa Estado de México.